En la clausura del 59 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tuvo lugar ayer sábado, la película Los Pasos Dobles de Isaac y la Cuesta se alzó con la concha de oro por sorpresa y ante el asombro del público reunido en el Cursal, donde se entregaron los premios de esta edición. Un certamen heterogéneo llegaba así a su fin con una gala en la que por primera vez en la historia del Festival Donostiarra se logró mantener la expectación hasta el final. La Cuesta comentó que no siente nada de amargura por las malas críticas a su film y confía en que la película se entenderá. A su juicio un festival de cine no es el marco adecuado para un trabajo como este porque todo va muy deprisa. Un premio que no ha sorprendido tanto es el de Mejor Actriz, otorgado a María León, que al recibirlo emocionada quiso compartirlo con Inma Cuesta, coprotagonista en La Voz Dormida del director Benito Zambrano. Es un regalo muy grande, comentó. Sin embargo, seguramente la verdadera triunfadora del palmarés es la griega Adikos Kosmos, la única que se ha llevado el máximo de dos premios establecido para los festivales de Serie A. Su director y su protagonista se llevan en la maleta sus respectivas conchas, la última de las cuales parecía tener el nombre de José Coronado prácticamente grabado, por su trabajo en No habrá paz para los malvados. Pero finalmente se tendrá que conformar con los elogios recibidos y su segundo lugar en la taquilla de este fin de semana. ¡Gracias!